¿Nombre? D.D. Draper ¿Lugar de nacimiento? Baltimore, Maryland ¿Un vicio? Movies ¿Una virtud? Easy going type of guy, you know, like to watch movies and chill ¿Un defecto? Sometimes I tend to get lazy at home and just sit on the couch and watch TV all day ¿Qué te da miedo? My fear Heights ¿Una manía? Basketball ¿Algo sin lo que no podrías vivir? Now I think it's my phone ¿Algo que detestas? Pittsburgh Steelers, el fútbol, NFL fútbol team ¿El mejor momento del día? ¿El mejor momento del día? Es el momento de la mañana, después de la práctica, comer buen día y dormirse Así que ese es el momento de la mañana ¿Una comida? Spaghetti con bolsas, me gusta ¿Qué sabes cocinar? ¿Qué sabes cocinar? Cheeseburger Es el momento de la mañana, cheeseburger ¿En casa te ocupas de...? Work the TV Work the TV And figure out movies ¿De no ser jugador serías...? Some type of business person Doing something with money You know, I like that type of stuff Un libro I haven't read a book in so long I started to read Hunger Games A little bit So that's a pretty interesting book ¿Una película? Paid in full My favorite movie Una serie de televisión The Wire That's my favorite TV show Un lugar para perderte ¿Qué suena en el vestuario? All different kinds Spanish, rock There's a variety of different music ¿Qué música escuchas? I like rap music You know, hip hop music ¿Te despiertas y...? I go to the bathroom I brush my teeth And... ¿Antes de acostarte...? I pray I pray that I've seen another day Even for my family Then I go to sleep